Un argentino hizo un plan perfecto para robar la Mona Lisa y hacerse millonario. ¿Puesto posible o simplemente es un imaginario popular? Te lo cuento en este video. Esta es la historia de Eduardo Valfierno, un hombre nacido en el siglo XIX en la Argentina que había heredado una buena herencia que entre otras cosas le había permitido viajar por todo el mundo y tener una vida bastante cómoda. Hasta que el dinero se le terminó. Para ese momento el hombre tenía ya 60 años, pero bueno, terminó tomando coraje. Decidió que no iba a vivir en la miseria y menos aún de las dádivas. Pero el desafío era doble, por un lado volver a hacerse millonario sin trabajar. Aunque te parezca una cosa imposible, lo consiguió. Su plan incluía robar el cuadro de la Mona Lisa, quizás la obra de arte más famosa del mundo. Esto fue en 1911, donde más o menos esto se podría llegar a imaginar. Hoy, olvídate. Con la idea en pie, tenía que ver cómo hacer para hacer aquello que estaba planificando. Valfierno conocía a todo tipo de gente. A gente de la nobleza, mujeres, artistas, escritores, malandras, pícaros, borrachines, lo que sea. Y necesitaba encontrar a quien le hiciera el trabajo. O sea, robar el cuadro para él, básicamente. Fue así que dio con Vicenzo Perulla, un italiano que trabajaba en el sector de mantenimiento del museo. Entre tragos, confidencias falsas que él fue inventando y algún que otro regalo, terminó ganándose su confianza. Primero le ofreció plata, pero terminó utilizando un argumento que nunca falla. El nacionalismo. Le recordó que Francia le había robado esa obra de arte a Italia, su país. Así que el Tano entró como un caballo. Convencido de la causa, Perulla quedó simplemente esperando que el argentino le indique el día. Lo que finalmente llegó el 11 de abril de 1911. Ese día, el empleado italiano esperó a que el salón estuviera vacío y descolgó sin mayor esfuerzo el cuadro. Después se escondió en el hueco de una escalera oscura y ahí quedó. Después de eso, o sea, después de que el trabajito estaba hecho, sucedió algo muy extraño. El argentino Balfierno desapareció. La cosa es que ahora el italiano tenía en sus manos una obra de arte que valía millones, pero no sabía qué hacer con ella. ¿Balfierno se había arrepentido? Nada de eso. Todo había salido según lo que él había planificado. Entonces el argentino contactó a Ives Chaudrón, un artista conocido por replicar obras de arte a la perfección. Dicen que en ese momento no había ningún especialista que pudiera detectar la diferencia entre un cuadro original y alguno pintado por él. Así que no dudó y le encargó seis copias. Estando en Estados Unidos, nunca más tomó contacto con Perugia, porque ya no lo necesitaba, ni a él, ni al cuadro de la Mona Lisa original, que de tan valioso y tan famoso se había convertido en un peligro mortal para quien lo tuviera. La cosa es que vendió las seis falsificaciones. Uno de los compradores era un brasilero y los otros cinco norteamericanos. Convenció a cada uno de que tenía la Mona Lisa original y sabía que no podían hablar porque de esa manera se iban a autoincriminar y si la farsa salía a la luz no iban a decir que habían sido estafados. De esa manera Balfierno recaudó decenas de millones de dólares que le sirvieron para vivir en Estados Unidos hasta su muerte en 1931. Del otro lado del mundo, el italiano Vicenzo Perugia seguía teniendo en su poder la Mona Lisa. La tuvo por dos años, pobre tipo, hasta que un día la quiso vender y terminó preso. Nadie supo de Balfierno y no estuvo relacionado con el robo hasta unos 20 años después cuando el periodista Karl Decker publicó en 1932 en el Saturday Evening Post una nota en la que hablaba de un noble argentino que con viveza criolla había estafado al mundo entero. Sin embargo, nunca se pudo saber si todo esto fue realmente cierto o si fue en realidad un invento del periodista Decker. El falsificador de los cuadros nunca apareció y no se conoció jamás otra obra suya. Los seis estafados tampoco se conocieron y no apareció nunca ninguno de esos cuadros mellizos. Una de las posibles razones de esto es que también se haya hecho creer que el caso de Perugia fue una excusa inventada por el museo para así poder reponer a través de una copia falsa a la Mona Lisa y decir que había sido recuperado. Esto a su vez alimentó a cada uno de los seis compradores que seguían convencidos de seguir teniendo cada uno de ellos la obra original. Perugia, el italiano que terminó preso, nunca habló del argentino. Así se dieron las cosas y el mundo entero terminó conociendo a Balfierno, el marqués argentino, como responsable del robo de la Mona Lisa que se enriqueció con el cuadro sin haber pisado el museo de París y sin haber tocado ni siquiera con su dedo al cuadro original.